Tendré que buscarte, tendré que encontrarte Pues ya no me aguanto, me volveré al lobo Con solo un poco, de tu amor que tanto Deseo quererte, deseo tenerte, por eso hoy te canto Me conformaría con un pedacito de tu vida Con un pedacito de tu alma Con un pedacito yo tendría calma Sería feliz con un pedacito de ti Con un pedacito muy feliz Atención un poquito de ti Deseo quererte Deseo tenerte, por eso hoy te canto Me conformaría con un pedacito de tu vida Con un pedacito de tu alma Con un pedacito yo tendría calma Sería feliz con un pedacito de ti Con un pedacito muy feliz Aunque sea un poquito de ti Me conformaría con un pedacito de ti Me conformaría con un pedacito de tu vida Con un pedacito de tu alma Con un pedacito yo tendría calma Sería feliz con un pedacito de ti Con un pedacito yo tendría calma Sería feliz con un pedacito de ti Con un pedacito de tu alma